10 de mayo de 1940, Segunda Guerra Mundial, Países Bajos. Alemania invade Holanda. Las fuerzas aéreas nazis, la Luftwaffe, emplean paracaidistas con el objetivo de capturar puntos estratégicos clave, permitiendo el avance de las tropas terrestres por todo el país. La invasión se intensifica tras el bombardeo aéreo de Rotterdam, el cual culmina el 14 de mayo con la destrucción de su centro histórico. Tras esta ofensiva, los nazis amenazan con atacar del mismo modo la ciudad de Utrecht. Sin embargo, para evitar una mayor catástrofe, las fuerzas holandesas se rinden un día después. Como consecuencia de esta rendición, los nazis comienzan a ocupar todo el país, imponiendo nuevas leyes antijudías. Su propósito es excluir a los judíos de la sociedad y limitar sus derechos vitales. Hasta 15.000 judíos, que huyeron previamente de la Alemania nazi a Holanda entre 1933 y 1939, vuelven a estar ahora bajo el dominio nazi. Uno de ellos es una adolescente judía, cuyo diario se convertiría en el más famoso del mundo. Ella es Anna Frank. Annelise Marie Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Hija de Otto y Edith Frank, Anna tenía también una hermana, Margot, tres años mayor que ella. Las hermanas tuvieron una feliz infancia jugando casi todos los días en el jardín con otros niños de su barrio. Los Frank eran judíos liberales que vivían en una comunidad de ciudadanos de diversas religiones a las afueras de Frankfurt. No obstante, sus vidas cambiaron radicalmente cuando el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler, líder del partido nazi, fue nombrado canciller de Alemania por el presidente alemán, Paul von Hindenburg. El régimen nazi comenzó rápidamente a restringir los derechos civiles y humanos del pueblo judío. Sus primeras medidas fueron la creación de campos de concentración donde se encartelaron a todos los oponentes políticos, homosexuales, testigos de Jehová y otras personas clasificadas como peligrosas. Debido a problemas laborales y al creciente antisemitismo, Otto Frank decidió abandonar Alemania y trasladarse a Holanda. En septiembre de 1933, fundó una franquicia en Ámsterdam de la empresa Opecta, la cual comerciaba con pectina, un gelificante para hacer mermelada. Poco después, el resto de la familia se trasladó a Ámsterdam. Los Frank fueron solo uno de los 300.000 judíos que huyeron de la Alemania nazi entre 1933 y 1939. Tras las experiencias antisemitas vividas durante el mandato del Tercer Reich, la familia pronto se sintió como en casa en Ámsterdam. Las niñas se matricularon en escuelas holandesas y, a pesar de los problemas iniciales con el holandés, hicieron nuevos amigos y se convirtieron en excelentes estudiantes, especialmente Margot. Mientras que las niñas parecían estar contentas con su nueva vida en Holanda, para sus padres la situación era más difícil. Otto tuvo que trabajar duro para sacar adelante su empresa y darle una mejor vida a su familia. Sin embargo, la situación económica de los Frank no mejoró hasta 1938, cuando Otto fundó una nueva empresa llamada Pektakon, dedicada a la venta al por mayor de hierbas y especias. Viendo el desarrollo de la Alemania nazi y su agresiva expansión, quiso montar un nuevo negocio en Gran Bretaña y trasladarse allí. Pero, finalmente, este plan no funcionó. La Segunda Guerra Mundial comentó el 1 de septiembre de 1939. Anna Frank tenía tan solo 10 años cuando Alemania invadió los Países Bajos el 10 de mayo de 1940. La vida de los Frank, de nuevo bajo el dominio nazi, cambió por completo. El régimen criminal nazi, del que huyeron en 1933, les alcanzó finalmente en Holanda, el país que se había convertido en su nuevo hogar y que les había hecho libres para poder vivir su propia vida. Los Países Bajos pasaron a ser un territorio ocupado por los alemanes. Los nazis no tardaron en empezar a introducir nuevas leyes antisemitas que restringían la vida y los derechos de los ciudadanos judíos. Los funcionarios fueron despedidos y las empresas hebreas, así como los propios judíos, tuvieron que registrarse. Se les prohibió visitar parques, cines o tiendas no judías. Muchos lugares fueron vedados para Anna, quien ya no podía asistir a la misma escuela, pues todos los niños judíos tenían que ir a colegios separados del resto. Según estas nuevas leyes nazis, los judíos ya no podían dirigir sus propios negocios. Otto Frank se vio obligado a renunciar a sus empresas. Sin embargo, logró transferir el control de sus negocios a sus empleados, manteniendo, de este modo, sus empresas fuera del alcance de los nazis. La situación empeoró en 1941. Tras una serie de redadas, cientos de hombres judíos fueron detenidos y deportados al campo de concentración de Mauthausen. Entre ellos, había amigos y conocidos de los Frank. Pronto llegarían noticias de la muerte de todos ellos. En ese momento, Otto comprendió que la situación era crítica e intentó emigrar a Estados Unidos y Cuba. A pesar de ello, nunca consiguió obtener los documentos necesarios. Fue en la primavera de 1942, cuando Otto Frank, previendo la detención de su propia familia, decidió crear un escondite en una parte vacía de su tienda, en Prinsengrad 263. El 29 de abril de 1942 se anunció en los Países Bajos la obligación de que todos los judíos portaran un distintivo amarillo en forma de estrella de David como medio de identificación. Todos aquellos que fueran sorprendidos sin esta insignia después del 5 de mayo, fecha en la que esta ley entró en vigor, eran arrestados y detenidos durante seis semanas. La deportación sistemática de judíos holandeses a los campos de exterminio comentó el verano de 1942. Los transportes salían regularmente de los campos de tránsito de Westerbork y Fucht. De los 140.000 judíos que vivían en los Países Bajos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 107.000, incluidos niños pequeños, fueron trasladados, principalmente a Auschwitz y Sobibor, en septiembre de 1944. De los 107.000 prisioneros judíos, solo 5.000 pudieron regresar después de la guerra. Antes de comenzar a esconderse, el 12 de junio de 1942, los Frank vivieron probablemente su último momento de felicidad. Anna cumplió 13 años y su regalo fue un diario. Ese diario que un día la haría famosa y en el cual escribiría sus sentimientos y pensamientos durante los difíciles tiempos que se avecinaban. Menos de un mes después, el 5 de julio de 1942, Margot, la hermana de Anna, recibió una llamada en la que se le informaba que debía presentarse en un campo de trabajo de la Alemania nazi. Conociendo la suerte que corrieron sus amigos y conocidos después de ser enviados a estos centros, los Frank no dudaron ni un momento. A la mañana siguiente se escondieron para escapar de la persecución. La familia pasaría oculta 761 largos días. Tras siete días refugiados en su escondrijo, a los Frank se les unió la familia Fampels, formada por Herman, Auguste y su hijo Peter, de 16 años. Fue él quien dio un beso a Anna por primera vez. En noviembre también se les unió Fritz Pfeffer, dentista y amigo de la familia. Gracias al diario de Anna, ahora podemos saber cómo vivieron los Frank y las otras cuatro personas durante más de dos años, en un anexo secreto de un edificio de tres pisos, al cual se entraba a través de una estantería giratoria. Todos ellos dependían por completo de seis ayudantes. Estos colaboradores, que eran empleados y amigos del padre de Anna, proporcionaron comida, ropa y todo lo necesario a las ocho personas entre 1942 y 1944. Escribir ayudaba a Anna a pasar el tiempo. En él, la joven explicaba cómo era la vida cotidiana de los escondidos. Era fundamental guardar silencio, sobre todo a partir de las ocho y media de la mañana, cuando los hombres del almacén, situado debajo de la casa de atrás, empezaban su jornada laboral. Cualquier sonido podía levantar sospechas. Por la mañana, Anna se dedicaba a leer, estudiar y prepararse para el almuerzo. A las doce y media, cuando los trabajadores del almacén volvían a sus hogares para comer, algunos de los ayudantes subían a la casa de atrás para almorzar con las familias ocultas. Mip Gis solía quedarse en la oficina para vigilar. De esta forma, los ocho refugiados podían ver otras personas y escuchar la Radio Orange, un programa emitido por la BBC en el que la reina holandesa Guillermina, la cual había escapado de las tropas invasoras alemanas el 13 de mayo de 1940, se dirigía a su pueblo durante la guerra desde su exilio en Inglaterra. Mientras por la tarde algunos dormían la siesta, Anna escribía o estudiaba. Después tomaban un café y a las cinco y media, cuando los trabajadores del almacén volvían a sus casas, las familias podían salir de la casa de atrás y repartirse por el edificio. Preparaban la cena y se turnaban para ir al baño, tal y como hacían por la mañana, antes de que los trabajadores del almacén comenzaran su jornada laboral. Sin embargo, la situación se volvió más peligrosa a partir de septiembre de 1942, cuando se crearon unidades especiales compuestas por colaboradores holandeses, que empezaron a cazar a los judíos escondidos. Se calcula que en ese momento unos 25.000 judíos estaban ocultos en Holanda. Dos tercios de ellos sobrevivieron, mientras que el resto fue traicionado y descubierto. Las ocho personas de la casa de atrás pertenecieron, tristemente, a este segundo grupo. A día de hoy se desconoce el motivo de la redada policial, pero... El 4 de agosto de 1944, agentes de la policía holandesa, dirigidos por el oficial de la CSS, Karl Silberbauer, fueron a investigar un chivatazo sobre judíos escondidos en las habitaciones del piso superior de Prinsengrag 263. Durante la inspección, el escondite fue descubierto y la familia Frank, junto con los otros judíos, fueron detenidos. Mientras Silberbauer les confiscaba los objetos de valor y el dinero, otros agentes, por orden de los nazis, vaciaron la casa de atrás, llevándose todos los documentos y los cuadernos que había en ella. Sin embargo, dos ayudantes salvaron varios manuscritos de este lugar, incluido el diario de Anna. Desde una prisión de Ámsterdam fueron enviados al campo de tránsito de Westerbork. En los barracones de la prisión, los hombres y las mujeres eran separados. Otto tenía que trabajar durante el día, sin embargo, por la noche, volvía a reunirse con Edith, Margot y Anna. Al cabo de unas semanas, fueron enviados al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Su tren fue el último en salir de Westerbork con destino a este campo de exterminio, situado en Polonia. El viaje en tren duró tres horribles y largos días, durante los cuales Anna y más de mil personas fueron hacinadas en vagones de ganado. Había poca comida y agua. Además, solo tenían un barril que usaban como retrete. Al llegar a Auschwitz, los médicos nazis comprobaron quién podía realizar trabajos forzados pesados y quién no. Unas 350 personas del tren que transportó a Anna fueron llevadas inmediatamente a las cámaras de gas. Mientras Otto fue conducido al campo para hombres, Anna, Margot y su madre Edith fueron enviadas al campo de trabajo para mujeres. Después de la guerra, los supervivientes las describieron como un trío inseparable. Otto no volvería a verlas nunca más. Anna y Margot fueron deportadas al campo de concentración de Bergen-Belsen a principios de noviembre de 1944. Sin embargo, sus padres se quedaron en Auschwitz. Pocos meses después, el 6 de enero de 1945, tres semanas antes de que el Ejército Rojo liberara el campo, Edith murió por debilidad tras contraer diversas enfermedades. En Bergen-Belsen, Anna se reunió con su amiga Nanette Blitz, quien sobrevivió al holocausto. Posteriormente, Blitz declaró que su amiga estaba calva, demacrada y temblorosa. Asimismo, explicó que Anna no quería seguir viviendo, ya que creía que sus padres habían muerto. A pesar de ello, Anna también soñaba con escribir algún día un libro basado en su diario. Las condiciones sanitarias en este centro eran terribles. No había agua para lavarse y apenas la había para beber y cocinar. Entre enero y marzo de 1945, se produjeron las conocidas marchas de la muerte desde otros campos de concentración. Un tercio de los presos que llegaban en transporte a Bergen-Belsen ya estaban muertos. De los supervivientes de estas deportaciones, casi el 80% tuvieron que ser traídos en camión desde la estación, pues estaban demasiado debilitados y enfermos para caminar. En una ocasión de un transporte de 1.900 prisioneros, más de 500 llegaron muertos. Los reclusos apenas recibían comida durante las marchas de la muerte. Tampoco se les alimentaba cuando llegaban al campo. Estas deportaciones provocaron que el centro de Bergen-Belsen estuviera tan superpoblado que durante los meses de invierno, cuando hacía un frío glacial, los presos tenían que dormir sentados en el suelo. Además, debían compartir solo 200 mantas en un centro que contaba con decenas de miles de personas. Debido a las terribles condiciones de hambre, sed y epidemias de tifus, la tasa media de mortalidad diaria de los prisioneros era de entre 250 y 300 muertos. En estas terribles condiciones, Ana y Margot contrajeron el tifus. Después de la guerra, Gena Turgel, una superviviente de Bergen-Belsen, quien trabajaba en el hospital de campo, declaró que conocía a Ana. También recordó haberla visto y en sus propias palabras dijo que la joven se encontraba delirando, ardiendo y en un estado terrible. Por desgracia, Ana y su hermana no sobrevivieron. Ambas murieron en febrero de 1945 debido a los efectos del tifus. Margot sucumbió primero a causa de la conmoción sufrida por la caída desde su litera. Un día después, Ana también falleció. Al principio se creyó que las hermanas habían muerto unas semanas antes de la liberación del campo, el 15 de abril de 1945. Sin embargo, más tarde, se supo que podrían haber muerto ya en febrero. Ana y Margot forman parte de los millones de víctimas que murieron por inanición, sed, enfermedades, malos tratos o el exterminio con gas ciclón B. A pesar de ello, hubo una persona de la casa de atrás que sí sobrevivió. Fue Otto, el padre de Ana. Liberado el 27 de enero de 1945, cuando los soviéticos entraron en Auschwitz, regresó a Holanda, donde se entera de que su mujer Edith ha muerto. No obstante, espera que Ana y Margot hayan sobrevivido. Otto vuelve a los Países Bajos el 3 de junio de 1945, nueve días antes del decimosexto cumpleaños de Ana. Un mes más tarde, se enteró de la muerte de sus hijas. En ese momento, perdió toda la esperanza. Mipris, una de las ayudantes de la casa de atrás, le dio el diario de Ana. Cuando por fin se atrevió a leerlo, quedó asombrado por su escritura. En su diario, Otto leyó que su hija soñaba con ser escritora y periodista. Asimismo, Ana tenía la intención de publicar sus relatos sobre la vida en la casa de atrás, una vez terminada la guerra. Al final, los sueños de Ana se hicieron realidad. Los primeros 3.000 ejemplares de su libro, Las habitaciones de atrás, se publicaron en 1947. Desde entonces, el libro se ha traducido en más de 70 idiomas. Personas de todo el mundo conocieron la historia de Ana. En 1960, el escondite, que durante dos años fue el hogar de ocho personas que intentaron sobrevivir a las atrocidades del régimen nazi, se convirtió en un museo. La casa de Ana Frank. Hoy en día, se puede visitar su habitación, cuyas paredes están decoradas con las postales y las estrellas de cine que Ana coleccionaba. Además, se puede ver su diario original y otros manuscritos que escribió hasta su detención. Ana Frank, una adolescente que pereció en los campos de exterminio y cuyo único pecado fue ser judía, se convirtió en un símbolo que vivirá para siempre y que nos recordará los peligros de la discriminación, el racismo y del odio de los unos hacia los otros. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.